Les comparto otro tip importantísimo que un viajero me lo compartió hace más de 10 años y siempre lo tuve en mente y ahora lo estoy aplicando. Durante todo el viaje lo he aplicado, que es contar que estoy cumpliendo el sueño de darle la vuelta al mundo. Hola, hola gente querida, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Con mi experiencia ya de dos años viajando sin dinero, con muy pocos recursos, a muy bajo costo, lo considero muy interesante y que puede aportar mucho para tanta gente que está interesada en viajar y en cumplir el sueño de vivir viajando. Yo que me lancé de lleno a viajar, ya he recorrido tres países, Colombia, Ecuador y Perú. Les voy a contar anécdotas, tips viajeros, mi experiencia viajando, porque han sido muchísimas. Ha sido muy enriquecedor este viaje, todo lo que he aprendido de la gente en los países, de las culturas, de este reto de haber salido sin dinero y cómo se ha ido dando todo durante el viaje, que es interesantísimo. De pronto los miedos de cómo voy a producir dinero, en mi caso baños, agua, duchas, comida y ya van dos años. Hay muchas cosas que se han dado que me han sorprendido, me han maravillado y con las que estoy muy agradecido. Porque todavía tengo ganas de seguir viajando y todas estas experiencias que me han sucedido me han permitido sentirme más confiado para seguir viajando. Entonces muy seguramente vaya a poder cumplir el sueño de darle la vuelta al mundo. Entonces para todos los que me siguen, porque son amigos y porque les interesa esta experiencia del viaje, seguramente varias de estas experiencias, anécdotas les van a servir para cumplir su sueño. Entonces sin más preámbulo, arranquemos con este video, ¡vamos allá! Estoy aquí en el Rally Trip, tú sabes que no me confundo, es que estamos viajando el mundo. Tienes que viajar el mundo mientras tú estás vivo, porque cuando tú te mueres, no haces nada. Rally Trip, ¿vale? Ya tú sabes, Rally Trip, viajando el mundo. A veces pienso en eso, ¿cómo sería viajar siendo millonario, por ejemplo? Teniendo dinero para todo lo que quisiera. Y a veces pienso que quizá no sería tan interesante, porque en mi caso, este viaje hasta ahora ha sido muy rico en experiencias, he aprendido mucho por el contacto con la gente. Todo el mundo que camine y esté rodeado de gente en pueblos, ciudades, incluso en lugares inhóspitos, tiene contacto con gente, pero es que yo la he tenido mucha porque yo dependo de la gente para conseguir dinero. Y diariamente cuando trabajo, tanto con la música, con productos que voy vendiendo, por lo menos son 70 personas con las que hablo en el día, en distintas zonas. Entonces ha sido mucho el contacto y mucho lo que he aprendido. Y a veces pienso con dinero, creo que pasaría de largo por muchas ciudades. Eso lo he visto en muchos youtubers, que yo veo incluso que han cogido mucho éxito, muchas visualizaciones y que seguramente ya están ganando dinero. Muchos que, fijo, ya ganan dinero monetizando sus videos, su canal. Pero veo que pasan muy rápido por el país, por cada ciudad. Y conocen algunas cosas, pero, por ejemplo, no han conocido tanto como yo en cinco meses que llevo en Lima o un mes que me quedo en cada ciudad mientras ahorro para la gasolina, la comida, todo lo que necesito, repuestos y sigo. Entonces a veces pienso, de pronto es unas por otras, como todo. Quizá con dinero podría ir a otros lugares donde no podría conseguir dinero, lugares donde no hay comercio, donde no hay tanta gente, de pronto lugares naturales. Que eso me gustaría mucho, ir a lugares naturales, conocer la naturaleza de este mundo. En esos lugares hasta ahora yo no he ido porque no son lugares con tanto turismo o gente donde yo pueda recaudar fondos económicos. Por eso me he cohibido de ir. Por eso mi viaje ha sido más en lugares turísticos y lugares comerciales. Entonces mi viaje ha sido más como un estudio antropológico, que también es muy interesante, me parece. Entonces unas por otras pienso en eso, que aunque debo a trabajar todos los días, caminar, hablar el mismo discurso o repetirlo a esas 70 personas, que no he podido ir a lugares más naturales, aunque creo que eso también es por un miedito de la mente, y ahora me voy a atrever más a hacerlo. Tampoco es que sea tan costoso ir a esos lugares inhóspitos naturales. Entonces voy a retarme aún más, porque el reto a mí me impulsa a ir a hacerlo, como que esa incertidumbre de qué va a ser, como que me dan más ganas de ir a ver cómo la resuelvo. Eso es mi caso. Pero a veces entonces pienso así, bueno, de esa manera se ha desenvuelto, se ha desarrollado mi viaje, mi realitrip. Incluso las considero magia del viaje o de la vida o del vidaje, porque en serio y aprovecho para decirles que cada vez me convenzo más de que lo que creemos lo creamos, lo que visualizamos y le damos como sentimiento lo atraemos y se manifiesta. Por eso digo que ya parece magia y como ángeles del camino, muchas cosas que imagino se presentan, muchas cosas que quisiera, que a veces requiero, necesito, se dan. Llega la gente, con dinero, con comida, con servicios, con materiales, con máquinas, con cosas que necesito. Entonces este también podría ser un tip. Lo que imagines, lo que crees, lo creas. También por eso creo que el hecho que se parezcan tanto esas palabras le da también razón, le da sentido. Es por eso mismo, creer, crear. También algo muy interesante de la manera en como he recaudado fondos económicos. Por ejemplo, con las galleticas, con un producto. Es como ver a un vendedor ambulante con dulces, que es como gente que podríamos decir que es gente pobre, de muy bajos recursos. Le he descubierto muchas cosas positivas. Voy a intentar resumirlas rápido. Por ejemplo, lo que he hecho con galletas. Entonces he comprado un paquete de 10 soles, 10 mil pesos más o menos, como de 3 dólares, donde vienen 50 galletas. O sea, un producto barato, que vengan varias unidades, 50 unidades. Intento que no sea un producto tan chiquito como un dulcecito, sino un poquito grande. Por ejemplo, estas galletas vienen 2 galletas por unidad. Entonces no es tan pequeño como un dulcecito, muy barato y hay muchas unidades. Y esas galletas las vendo en un sol, que serían más o menos mil pesos o como 25 centavos de dólar. Entonces eso me obliga a hablar con mucha gente. Entonces caminar mucho, aunque mis horarios de trabajo son 4 horas. No trabajo más que eso, no camino más que eso, porque eso ya es caminar varias cuadras. Hablar 70 veces con personas y repetir 70 veces el discurso. Entonces me obliga a conocer. Y aprovecho para grabar videos, fotos para mi canal de YouTube. Y también me sirve porque, por ejemplo, otras personas que venden a mí no me piden. Entonces me ahorro de pronto que puede ser molesto, entiendo. Cuando uno está en un parque o en un lugar y que pasa un vendedor y al minuto pasa otro y pasa otro. Y uno hablando de pronto con una persona puede ser incómodo tantas interrupciones. Entonces cuando me ven con galletas simplemente pasan derecho o ni me dicen nada, no me hablan. También creo que para los ladrones, por ejemplo, al verme con un paquete de galletas piensan que soy pobre. O que tengo muy poco, entonces me sirve para eso. También, por ejemplo, hoy le he contado a un amigo que yo me meto a todas partes, a todas las tiendas, incluso restaurantes finos. Entro no a venderle a la gente porque creo que me sacarían de una. Yo entro derecho a hablarle al de la caja, al recepcionista. Y así sea solo un sol. Y a un sol voy sumando y salgo cuatro horas. En lugares muy comerciales donde hay muchas tiendas alcanzo a hacer 80 soles, 80 mil pesos. Unos 20 dólares más o menos diarios. Igual mis gastos son muy bajos. Mi costo de viaje es muy bajo, muy barato, muy económico. Me ha sucedido que igual yo entro de la manera más cortés y educada posible. Mi cuento es más contarlo del sueño del viaje. Acá les comparto otro tip importantísimo que un viajero me lo compartió hace más de 10 años y siempre lo tuve en mente. Y ahora lo estoy aplicando. Durante todo el viaje lo he aplicado. Que es contar que estoy cumpliendo el sueño de darle la vuelta al mundo. Entonces ahí mi discurso es que la cordial saludo. Muy buenas tardes. Daniel Correal, mucho gusto. Es contarte muy rápidamente que estoy cumpliendo el sueño de darle la vuelta al mundo. Desde hace un año, año y medio, dos años desde Colombia. Y voy traviajando. Me refiero que voy juntando para continuar el viaje. Entonces vendo tal producto en un solcito. En realidad como un apoyo. Y solo por una vez. Porque me comprometo que no voy a volver a interrumpir con esta molestia. Así con palabras súper educadas y de la manera más cortés. Y de esa manera primero cuando digo cumplir el sueño de darle la vuelta al mundo. Ya muchas personas voltean a verme y me ponen atención. Ahora le estoy incluyendo desde hace poco. Este es mi canal de YouTube. Y muestro un sticker de mi viaje. Y cuento se llama Really Trip. Ya van 100 videos, ciento tantos videos de todo el recorrido. Entonces ahí ya esto es una prueba de que no soy un mentiroso o un vendedor ambulante. Sino que en serio pueden comprobar que llevo dos años viajando. Y que llevo tantos videos. Entonces ya me creen y en serio me apoyan. Porque es un viajero. No es un vendedor más de pronto mentiroso con ese cuento. Entonces esos me han servido para conseguir el apoyo de la gente. E incluso hay muchas personas que así yo no tenga todavía una repercusión. Un protagonismo tan grande como un YouTuber famoso. Como alguien famoso. Ya por eso y de pronto la manera de hablar todo. Muchas personas incluso gente de plata me ha invitado a almorzar. Cuando llego a un restaurante por ejemplo y me alcanzan a escuchar eso. Muchas personas de pronto se dan cuenta que pues voy bien vestido. Que hablo bien. Y que en serio estoy viajando. Y que cumpliendo el sueño. Y que tengo un canal de YouTube. Eso da como una categoría. Un poquito más. Ya no es un vendedor ambulante. Alguien pobre de calle. Sino alguien que habla bien. E incluso interesante. Y me han invitado a almorzar en todo tipo de restaurantes. Desde sencillos hasta incluso varios restaurantes bastante finos. Entonces he probado sin tener un peso. Pero tampoco. Teniendo poco dinero. Y pues que no lo perdería en un plato costosísimo. Entonces he podido probar incluso de exquisiteces. Entonces ese es. Un tip en realidad. Muy valioso. Muy útil. Y también me parece muchísimo mejor. Porque por ejemplo. He escuchado desde hace muchos años a muchos viajeros. Que utilizan la artesanía para conseguir dinero. Pero la verdad no me parece tan chévere. Porque se quedan en un mismo lugar. Con su mesita. Y todas sus artesanías exhibidas en ese lugar. Pero en un mismo lugar. Esperando a que la gente llegue. Y bueno. Puede ser que por un producto. Un collar. Una manilla. No sea de a un sol. Que estén vendiendo. Sino su producto lo venden en 20. O en 50. O en 100. O incluso muchos joyeros artesanos. Cosas muy producidas. Las venden en 150. 200. Aunque también. Producir eso. Les requiere. Necesitan tiempo. Inversión para los materiales. Y tiempo para producirlo. Y bueno. Pueden también darle otros valores. Pues es algo mío. Es algo del viaje. Es algo que hice yo. Y tiene mucho valor. Y tiene mucha razón. Pero yo me voy por lo práctico. Yo compro algo ya hecho. Y lo revendo. Es rápido. No le invierto tiempo a nada. No tengo que hacerle mayor inversión. Y me obliga a moverme. Y a conocer. La verdad a mí me parece. Un poco aburrido. Quedarme en un mismo lugar. Por bonito que sea. Pero un día completo ahí. O varios días en el mismo lugar. Y también. Es muy común. Que la policía. Te saque de ese lugar. Porque no está permitido. Quedarse en un lugar. Extender una mesa. Exhibir tus productos. Entonces a muchos viajeros. Les escucho eso. Entonces se han inventado técnicas. De colgar en el carro. Si es que van en carro. O cargar mucha cosa. Yo tampoco quiero. Llenarme como de. De volumen. De camisetas. O artesanías. Porque ya no me caben más cosas en el carro. Entonces algo chiquito. Práctico. Y que me obliga a moverme. Y a conocer. Y así puedo tener material para el canal. Ese también es otro tip. Que yo he pensado en eso. Y a mí me parece mejor. Otro tip útil. ¡Gracias! Gracias. 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 tenga cascada e incluso yo me lo imagino eso me gustaría y construirla con permacultura aplicar todas esas técnicas pero bueno por ahora quiero superar el reto del viaje que es un reto como en lograr eso que me parece épico quiero hacerlo ya me doy por bien servido porque ya van dos años pero entonces si vuelvo a un lugar así por ejemplo yo no viviría en una casa y menos si tuviera que pagar una renta un alquiler no yo viviría en un vehículo seguramente más grande que el nivelada puede ser un aván o un bus un camión un furgón donde tenga comodidad pues estar adentro parado erguido y cocinar y bañarme donde tenga esas comodidades pero donde no tenga que pagar todas esas cosas eso del sistema me parece muy esclavizante después de esa experiencia la verdad que no entonces pensando en todas esas cosas si ha sido muy pacífico muy tranquilo muy relajado este viaje y mucha libertad y mucha paz yo creo que este vídeo esta confesión de viaje una reflexión muy valiosa tanto de vida como de viaje en la que todo el mundo de alguna manera siente ha pensado de pronto de alguna forma de pronto yo les aclare o profundice un poco más en el tema en este vídeo porque tengo pensado hacer un próximo vídeo que ya faltan 15 días para cumplir dos años de viaje entonces pensaba hacer como otra reflexión de lo que ha sido estos dos años de viaje yo ya había hecho uno cuando crucé a ecuador que es un vídeo largo de más de una hora en ese primer vídeo conté mi experiencia en colombia de nueve meses viajando por colombia ese fue ese vídeo cierto pero falta lo de ecuador contar lo que fue ecuador y por lo menos de lo que va hasta ahorita de perú que ya va más de un año ya van 14 meses de toda la experiencia de ecuador y lo que voy en perú voy a terminar con esta tomita mostrándoles como hoy me dio la ganada de invertir el tiempo invertir en este trabajito que quiero hacer que me sirve porque este sticker se lo regalo algunas personas para que después se suscriban al canal y pues crezca y ojalá monetice con estos vídeos la gente que me sigue o que me conozca bueno ese fue este videíto mi experiencia cumpliendo el sueño de darle la vuelta al mundo de viajar de vivir viajando y en aventuranzas para todos y todas estoy aquí en el rally trip tú sabes que no me confundo es que estamos viajando el mundo tienes que viajar el mundo mientras tú estás vivo porque cuando tú te mueres no haces nada ya tú sabes viajando el mundo no no no